¡Es una cosa! ¡Para que sepan! ¡Susamos los negros! ¡Y huepa, huepa! ¡Opra! Jacinto, Martín y Mejía ¡Y el día de junio! ¡Ahí estaremos! ¡En su casa! ¡El gran concierto! ¡Así que vamos con eso! ¡Con Branly y los amigos de siempre! ¡Los he conocido! ¡Esa negra linda! ¡Que le den! 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 ¡Esa negra linda! ¡Que le den! ¡Que le den! ¡Que le den! ¡Capalele! ¡Que le den! ¡Capalele! ¡Dale chapalele! ¡Dale chapalele! ¡Dale chapalele! ¡Dale chapalele! ¡Dale chapalele! ¡Dale chapalele! ¡Esa negra linda! ¡Que le den! ¡Que le den! ¡Capalele! ¡Que le den! ¡Capalele! ¡Esa negra linda! ¡Que le den! ¡Capalele! ¡Esa negra linda! ¡Que le den! ¡Capalele! ¡Dale chapalele! ¡Dale chapalele! ¡Dale chapalele! Esa negra linda quiere que le den, que le den chapalele, que le den chapalele Esa negra linda quiere que le den, que le den chapalele, que le den chapalele Esa negra linda quiere que le den, que le den chapalele Uno, dos, dos, tres, si Deja toto de uno con las manos arriba Pega todo junto con las manos arriba Mi corazón me ha tratado de dolor Por eso me salió, por eso me salió Esa mujer que me envía a su mujer Me ha alegado pena y también mucho dolor Esa mujer que me envía a su mujer Me ha alegado pena y también mucho dolor Ay, mi pobre corazón, yo te sueco Yo me toque por esa mujer Yo me toque por esa mujer Yo me toque por esa mujer Y la mano arriba Y la mano arriba Y la mano arriba Y lo he comprado, y huepa huepa Ay, mi pobre corazón, yo te sueco Yo me toque por esa mujer Ay, mi pobre corazón, yo te sueco Yo me toque por esa mujer Mi corazón, yo te estaba de dolor Por esa mujer Mi corazón, yo te estaba de dolor Por esa mujer Esa mujer que me envía a su mujer Me ha alegado pena y también mucho dolor Esa mujer que me envía a su mujer Ha que te mande, ha de ver tu venas en ambito Comp Ouch No se puede enfer인데 No se puede enfermer por esa mujer No se puede enfermer por esa mujer Hay que se mal allegedly ay que se muera Hay que se malicefo en tracionera Hay que se mance, hay que se muera Hay que se mancefo en tracionera ¡Bien gusta! ¡Para que sepan! ¡Feliz son los minusinos! ¡De reality! ¡V shock! ¡Vamos! No tengo novia, no tengo novia No tengo novia, no tengo novia Música 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 Alegría, alegría Música 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 ¡Gracias!